Bienvenidos un día más, ¿cómo estáis? Hoy me va a grabar el Juanmi que me va a ayudar y voy a aprovechar para hacerle un poco de publi Dejo por aquí su Instagram, el mío y el canal para que te suscribas y todas esas cosas Hoy vamos a hacer vídeo como de restaurante como tal, que son los que hacemos siempre pero hemos venido a probar porque me hace mucha gracia el menú de Aitana, que es básicamente creo yo, un menú del McDonald's al que le han puesto el nombre de Aitana Ojo, y si está especial, espectacular, sabroso, sabroso Pero ¿sabes de lo que me he enterado? Creo que Aitania es celíaca y la han puesto en una foto del McDonald's tibia, como diciendo ¿Cómo puedes estar recomendando un menú de comida basura? Eso es una tontería, esos comentarios sobran El gluten es diferente a comida basura Es lo del gluten Le han criticado por dos cosas Una, por publicitar comida basura ¿Qué pasa? ¿Que coméis todos los días finos? Claro, que no coméis ahora burger vosotros ¿Esa crítica de qué? Vaya tontería Aitana, ¿qué pasa? ¿Que tiene que hacer ahora publicidad de la lechuga? ¿Y si le mola más el burger? Si le gusta el McDonald's no significa que tú tengas que comer todo el día Yo creo que cada uno en su casa ya sabe lo que le tiene que dar a sus hijos y lo que se tiene que comer Y la comida basura sinceramente en algún momento te la... ¿Me estás grabando la porra? Estoy poniendo el 360 Madre mía, chico, dime algo, me muevo y tal Estoy haciendo unos planos, coño Yo la veo ridícula Que quiera hacer un anuncio de McDonald's Mi niño también quiere comida basura No significa que tú tengas que comer O sea, que cada uno se preocupe de sí mismo Me estás poniendo muy nervioso ¿Vale? O sea... Ni que llevaras una study de cámara Que llevas el teléfono Estoy probando los planos Y luego la otra crítica de que ella sea celíaca No sé si era celíaca o lo del gluten o que era Pues hombre, eso queda un poco mal ¿No? Porque al final... Depende... Desconozco el tema pero si es por ahí eso te has colado Eso sí Eso, bueno, pues es como si yo te promociono que me encanta el pepino y no me como ni uno ¿Sabes? Pues eso a lo mejor está un poquito feo Pero lo otro, a ver si es que ahora vamos a ser finos Total, que vamos pa' dentro y que nos vamos a meter un buen menú Que tenía hambre y hemos venido a comer y he dicho Pues vamos a ver qué nos da la Aitana Ya es ¿No te sabes ni una canción de Aitana para entrar? Sí A ver Venga Yo ya he dejado mi teléfono Así no es, pero bueno Ay, qué bonita es Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Que buena Para no llamarte Para no llamarte Hay más pero no me sé ni una Muy bien Yo creo que te has ganado un Mac Menú Es que te van a taponar, solo digo eso Madre mía, el famoso menú Tudno Feo Vamos a ver Sabroso, delicioso Porque puedo Menú completo, completo Aitana grande O sea, el más potente Ay, qué rica Bueno Sabroso para que no tenga cafeína Riquísimo Estupendo Sabroso Pero si no me... ¿Para qué me dejas elegir si es todo lo que hay? Madre mía Pues ya está de una Personalizar extra Vamos a ver Aitana, tú le has puesto lo que viene siendo pepinillo Yene, ¿te mola a ti esa vaina? No, no está Muy bien Somos amigos, entonces Te he pedido el auténtico menú de Aitana Y Romeo ya está tomando su menú de patricienta ¿Y no te da un poco de porte que vengan a traerte el menú de Aitana? Yo es que soy un crack ¿Eh? Pero cuando venga al decirse es mío ¿Eh? ¿Qué es para ti? Es para mí ¿Qué eres fan? ¿Eh? Soy fan Y es que soy muy fan Y le canto a la de... La de... ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? No sé cómo se llama La que canta con mi pala Esa me gusta No, si canta bien Ojo, ¿eh? No sé, a mí Aitana La que más me gusta de esa edición Que no la vi A ver si la fan ser es tú, ¿eh? No la vi Pero dije Esa chica va a triunfar Te lo juro Cuando vi la primera gala Dije Esa chica va a triunfar Y lo adiviné O puede ser En la cresta de Romeo Se me cae un poquito Para no llamarte Para no llamarte ¿Tú qué te has pedido? Vale, estamos en McDonald's ¿Qué te quieres pedir? Yo te he dejado mi teléfono Para no llamarte Yo he venido al mejor rincón Con el teléfono Para que quedara bien Y tengo aquí Señoras y señoras Mi menú Aitana A ver, la caja es bonita Te veo por Aitana La caja está bien Me gusta el azul con amarillo Vamos a ver a qué saben Las patatas de Aitana El menú es patatas Burger El helado Que no pone Aitana Se lo han ahorrado Pero trae los mismos colores Y por supuesto La Coca-Cola Que no sabemos Si es ese o si es este ¿Tú cuál es? No, es este Yo lo vi en el anuncio Alba ha visto Eres fan Porque soy fan Y lo he visto en el anuncio Entonces Lo han hecho diferente Y la salsa Arbacoa Ojo, ¿eh? Ah, la salsa también El pertenece al menú de Aitana Claro, claro Porque dice que es fan De la salsa Se la han querido ahorrar Y no me la han echado ¿Cómo no te van a echar? Y los nuggets Ah, y los nuggets también Que son de Aitana Porque lo dices tú Porque realmente aquí pone cuatro nuggets Porque es su menú favorito Es como lo que ella come Bueno, pues la salsa Se la han apretado Que no hay Madre mía No hay salsa Ah, joder Si tiene que estar La auténtica salsa barbacoa Molo de churrasco De Aitana De Aitana Muy bien Así que Vamos a catar primero las patatas Que si os digo la verdad Ya que han hecho el menú de Aitana Se podían haber hecho Otro formato de caja Sinceramente Vamos a probar las patatas Que ya llevo un rato probándolas A ver a qué saben Si saben a Aitana Espectaculares, amigos Saben como a su pelo Sabe a su sudor A ver, está buenísima Pues las patatas también madranas Pero la madre de toda la vida Pero ya en el anuncio Dice que con mucho ketchup Así que Eso ya es a gustos colores Bueno, es que hay que hacerlo Realmente como Aitana le guste Claro Como ya día Echa cuatro sobes ahí dentro ¿Lo dice en el anuncio? Dice con mucho ketchup Sí, sí Que yo soy fan Si lo he visto O sea, yo creo que te has preparado El vídeo de tal manera Que te has visto el anuncio antes Bueno, podemos echar mucho ketchup aquí O esto no es su forma favorita No sé La llamamos Vamos a echar todo el goce de ketchup Es que había dejado mi teléfono Y no la puedo llamar Venga, vamos a echar Lo que viene siendo No, 20 Hay que echar más No, porque lo que voy a hacer es Si a ella le encanta el ketchup Pues yo he hecho solo O sea, un sobre O sea, un sobre por patata Pero para dos patatas Ay, eso es muy bien ¿Sabes? Y me meto lo que viene siendo O sea, coge bien Todo el sobre Esto me da un asco a mí Que flipas Pero por Aitana lo voy a hacer Aitana Así que mucho ketchup Tu favorita Tengo que tragar el ketchup Bueno, pues nada ¿Qué tal? Está muy rico No me gusta nada con tanto ketchup a mí Bueno, pero es que es así el menú Yo creo que eso lo has agelado Sí, digo yo ¿A quién le gusta el ketchup así bebido? O sea Que no he tenido que tragar Que se haga sal sobre Ya sabes Con tres patatas Bueno Yo te voy a decir También voy a aprovechar Para hacer un poco de spoiler De mi menú favorito A mí me gusta comerme Todas las patatas primero Para que no se queden Como auténtica paja Y luego se come la hamburguesa Y si la hamburguesa está fría Y como un zapato Da igual Da igual Porque tú vienes aquí A comer patatas Exactamente Porque es mi comida favorita Igual que Aitana Igual que Aitana Vale, la hamburguesa es cuadrada A lo mejor ahora sí No pasa nada Para mí es Claro, como nunca no la hemos comido Mazo de lechuga recortada Un poquito de queso Bacon ¿Qué pinta tiene el bacon? A ver, explícanos Pues el bacon ¿Es de cartón? No parece bueno No está mal Pero veo que el filete Que es un filete de pollo Se está saliendo Tampoco es que esté ahí Muy tal Tiene bastante bacon ¿No? No tiene mala pinta Bueno, lo venís siendo Lonchas Tampoco trae más Y las trae cruzadas Importante Podría estar media Vamos a probarlo Madre mía Eso no te has comido hamburguesa Así de gorda tú En la vida No, no lo voy a comer Ojo Uda Tres cachos de cebolla Cucuinte Tres Y te has comido dos ya La hamburguesa Decía también Con mazo De ketchup No, no, que no es broma Está buena Empiezo a congestionarme La verdad Y estoy manchada Pero no pasa nada Porque aquí Realidad ante todo Y antes de que se enfade Mi Romeo Tengo que decir Que sabe a A hamburguesa de pollo De toda la vida Pero yo si tenéis Os digo que sabe a Aitana A el perfume de Aitana Lo que pasa Que podría haber tenido Una salsa de especial ¿No? Alguna historia Habría que saber Como es la cebo Pero sinceramente Este podría ser El menú de Aitana O el menú de O tu menú El de tu prima De Roberta Sabes Sin más Me sabe a la hamburguesa De pollo Que tú me sueles pedir Que no sé cómo se llama Está buena Pero obviamente Dentro de que por supuesto Ya sabemos que es comida Basura O sea Comida rápida Es McDonald's Y como McDonald's No os gusta Pues que os voy a decir Que el menú de Aitana Está pasable Vamos a probar la Coca-Cola Que eso es importante Porque es Coca-Cola Con polvos mágicos de Aitana Creo que cuando bebes Te endulza la voz Y entonces te sale un poco mejor A ver Ahora suena mejor ¿No? Un poco a los biblas Porque empieza a tapar La congestión se viene Pero te endulza un poquito más Está más dulce Y el espíritu La vida Ves el domingo diferente Y el gas entra como de otra manera Más como No sé Como Aitana A lo mejor Los pedos también Luego suenan como Aitana Claro El gas seguramente Que sea un poco más suave Como la hamburguesa Aitana Nada Pues Coca-Cola normal O sea No tiene mucho misterio Hay que probarlo así de rápido No sé Vamos a disfrutar Vamos parando Madre mía Ah bueno Es que faltan los linajes Que atranque tiene eso Pero no No me voy a comer la hamburguesita Y las patatitas Ahora sigo Me he pillado también Una servilleta de Aitana Para sonarme un poquito Lo que ven diciendo Las narpias Porque el menú de Aitana También me hace que se me suelte La movera ¿Está la congestión o qué? La hamburguesa está llegando a su fin Así que Antes de hincharme Que me suele pasar mucho O sea El menú de Aitana Veo que se lo come todo Yo no me pido tantas cosas Vamos a probar Los nuggets Que son cuatro nuggets De Aitana Con su salsa favorita Bien mojado De barbacoa Que sinceramente Ya que lo han hecho Podría ser salsa Podrían haber puesto La salsa de Aitana Y podrían haber exactamente especial La salsa diferente O especial Y darle el papel Aitana Y en esto Aitana Si se hace un menú especial Se hace bien No se hace solo La caja de Aitana Pa' que ella te haga la puli Y un anuncio Vamos Se han gastado El dinero del anuncio Exactamente Se han gastado tanto dinero En el anuncio Que no han querido Hacer los papelitos bien Mira Mojamos En la salsa Hace bastante tiempo Que comes un nugget De Aitana Ni salsa barbacoa Es que No me gusta mucho Sabe a Barcelona La ciudad de Aitana Sabe a Bisbad Está bueno Están blandos Están buenos Estoy por ir y dejar mi teléfono Para no llamarte Por cierto Añado Que el menú De Juan Masfit No se si le conocéis Que no es nada Masfit hoy Pero está muy bien Porque Su menú favorito Contiene La salsa Búfalo De Búfalo Que está Espectacular Que flipa O sea que es que No tiene nada que ver Con la Aitana Está muy rica Esto lo digo Fuera de novia Está demasiado buena Probadlo porque Está que flipa Es así como naranjita Y está tremenda Bueno voy a seguir Y a ver si llegamos al poste Luego vamos a probar El heladito Que pienso lo mismo Podría haber poste Aitana Pero por lo menos La anexo azul y amarillo Y es de Oreo y caramelo Yo tengo que decir Que mi favorito es este Pero con chocolate blanco Así que no lo va a superar Pero obviamente Ya sé que está rico Como ya me gustaba Pues que te voy a decir Está cojonudo De caramelo Que no te sueles pedir Pero el caramelo de aquí Es espectacular El menú de Rome ¿Lo quieres tú? ¿No? ¿Lo quieres tú? Y ahí está tomando McFlurry de Oreo Con chocolate blanco McFlurry de chocolate blanco Con Oreo Bueno pues ya he terminado De catar todo el menú de Aitana He tenido que parar Comiéndome el helado Porque bueno Había unas chicas Que me han reconocido Y me da un poco de corte Tener que estar grabando Y eso Aunque no os lo creáis Me da mucho corte grabar A lo mejor te están viendo Dirás algo Hola chicas Que me podéis haber saludado antes Que no como ni nada Y eso que me da mucha vergüenza Cuando me veis por la calle Creéis que no Porque por aquí hablo mucho Pero es real Que lo paso mal Y más si tengo que hacer un vídeo De comiendo por Aitana Que aprecio fans de Aitana Y eso El helado Era lo de siempre A mí no me gusta con caramelo Porque me parece como súper meloso Pero Es que ¿Cuál es la resolución de este vídeo? Porque el menú de Aitana Podría haber sido Es un poco fiasco El menú de Julieta ¿Sabes? Es lo que tú quieras Mira ahí lo tenéis 9,90 Un poco fiasco Es un menú de McDonald's A ver Está claro que es un menú De McDonald's Ese por ejemplo Pues ha hecho ese Pero tiene cositas diferentes Con eso Con una salsa No sé qué O sea muy mal Sí que podía haber sido Y lo que os digo Súper importante El packaging tenía que ser Completo De Aitana Para que fuera más gracioso Pues si no Bueno Que nos vamos Que por lo menos Vamos a grabar en otro lado Que nos sale la puerta de McDonald's Romeo cariño ¿Qué te ha parecido el menú de Aitana? Porque ya lo transporta por mi leche Se ha reído Se ve como diciendo Bueno mami Pues como el que te comiste Es el otro día De McDonald's Que yo me pido el menú De tres y pico Pues sabe igual Y que conste Que a mí Aitana me cae bien ¿Vale? O sea que creo Que quien lo ha hecho un poco Mal O que se podía ver Mal tampoco Que se podía ver esmerado Un poco más Obvio es McDonald's Que Aitana va Hace el anuncio Y se pira a su casa Y cobra los Talfi Pero que no tiene nada Que ver con ella ¿Vale? Que yo lo hago así En plan broma y tal Porque obvio Pues tampoco soy fan De Aitana Pero que es McDonald's Quien se lo podía ver Corrado un poco más Porque creo que es una empresa Muy grande Y que lo podía haber hecho Muy guay De hecho hicieron Esto mismo Con Travis Scott En las Américas Y fue muchísimo más guapo Él sacó una camiseta El gorro Que el gorro Yo luego lo cogí Por AliExpress Porque tampoco sé Donde se vendía Y no sé Como que le dieron Otro tipo de vuelta O las hamburguesas Que os han enseñado Ahora Juanma Y de lejos Que las ha hecho Dani No sé Qué cocinero es Un chef Y como que se lo han currado Un poquillo más Y creo que esto Lo tenían que haber hecho Más llamativo Fíjate lo que te voy a decir Hasta podían Haber pensado un poco Que eso es dinero Pero bueno Al final te clavan Unos céntimos arriba O abajo Y las que de verdad Seáis fans de Aitana Lo hubieseis pagado Le tenían que haber hecho Como cuando vas a un concierto Como en el pack Allí no algo Como una servilleta Con su cara O haber puesto algo Con su cara Porque sinceramente Que ponga Menú por Aitana Solo por el nombre Es que Aitana ¿Cuántas Aitanas hay en España? Muchas Entonces creo Que podían haber puesto Su foto Que podían haber puesto Más allá de la publicidad Que se le ha dado en la tele Que realmente es lo único Que quieren Y hasta ahí puedo leer Y hasta ahí puedo decir Es mi opinión Y creo que hubiera Estar más guapo Yo me lo hubiera comido Con más gusto Viendo a Aitana En el cartón Ahora está un poquito flojo Ya está Bueno pues acabamos De llegar a Madrid Hace un día Espectacular y maravilloso Y aquí voy a dejar El vídeo de Aitana Como veis Un pelazo como el de Aitana Muy sedoso Muy bonito Buena McNugget A McNugget Buena McNugget con barbacoa Y por aquí ya corto Porque no me gusta Grabarme por la calle Así que espero Que os haya gustado el vídeo Que os haya parecido Entretenido Gracioso Y curioso A la par que Sabroso Precioso Que eso Que nada Que si os gusta El menú Que vayáis a probar Que comáis muchos menús Juntos Que comáis con Aitana Que lo paséis muy bien Y que yo ya dejo mi teléfono Para no llamarte No porque vamos a ver un pirulillo Os mandamos un besito Muy fuerte ¡Gracias!